No solamente basta con que alguien vaya y se siente y ya no responda, no, tú tienes que ir y contestar. Entonces, como no podemos modificar el Código Penal, pues entonces lo que tenemos es la otra vía que nos queda, que es un poco la potestad coercitiva y sancionadora, lo mismo que cuando se nos limitan en el coche y es una velocidad. De ahí mi propuesta de modificar un poco las comisiones de investigación para que pueda ser sancionable, con los medios que tenemos en el Parlamento de Andalucía, desde el punto del ámbito administrativo, pues una sanción pecunaria para el que vaya y no comparezca y no tenga posibilidad de que tenga el derecho de, para estar inmenso en una causa penal, que tenga derecho a guardar silencio, que no comparezca, porque si no, tristemente, se suceden casos como ocurrió en el Parlamento de Andalucía, que comparecen, incluso en algunos casos, propios representantes del pueblo andaluz y que se te hagan las cuestiones y que no respondan. Yo creo que eso tenemos que darle una vuelta de tuerca y de ahí mi propuesta, y espero que con menor ambición, pero que salga adelante, porque os reformamos el Código Penal para sancionar también, no solamente en la incomparecencia, sino en la incomparecencia, y que no se responda con lo que nos corresponde, obviamente, a una sanción administrativa. Y yo defiendo que las comisiones de investigación tienen que servir para depurar responsabilidades políticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!